La Casa del Mayor de Ginés acoge este lunes día 11 una nueva campaña de donación de sangre que vendrá desarrollada desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla. Con ello y bajo el lema, la salud no lo es todo, pero sin ella, todos los demás no es nada, se pretende una vez más recoger sangre de todos los grupos sanguíneos para contribuir a salvar vidas. Se necesita en reserva de todos los grupos y se recuerda a la población que entre los requisitos para poder donar están el ser mayor de edad, gozar de buena salud, pesar más de 50 kilos y no acudir en ayunas, entre otros. Esta nueva campaña de donación sanguínea en Ginés tendrá lugar este lunes 11 en la Casa del Mayor, ubicada en la calle Nuestra Señora del Rocío, número 4, en horario de 6 a 9 y media de la noche. Y es que la sangre es el único medicamento vital que no podemos fabricar ni comprar, por lo que se insta a la población a acudir a donar y con ello ayudar, a través de un pequeño gesto, a regalar vida.